Corrupción en salud oral Mi nombre es Blanca Bolívar Reves, estoy aquí en el Intenta Vine a la última cita que es la colocada de las prótesis Me siento súper maravillosa Hubo un trabajo de un mes donde me estallaron los dientes Unos flojos, otro dañadito Un proceso muy bueno, unas manos espectaculares Donde no se siente dolor, donde no se siente incomodidad Y este es el paso final Donde me siento muy bien, gracias a Dios y gracias a las doctoras Muy bien, la verdad recomiendo mucho el intento en el proceso, en la amabilidad, en el trabajo Muy bien, muy bien tratada Muy bien el trabajo que hicieron No dejen de consultar a la delita dental Corrupción en salud oral